La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado la nota de la deuda soberana de nueve países europeos, entre ellos España, al que quita dos escalones, pasando de A1 a A3 con perspectiva negativa. En cuanto al resto de países, destaca la rebaja de Italia, de A2 a A3, y Portugal de BA2 a BA3. Por su parte, Francia mantiene la AAA, pero ahora con perspectiva negativa, al igual que Reino Unido y Austria. Así España sufre la rebaja más fuerte, puesto que la calificación del resto de los países es de un solo escalón. No obstante, la calidad de la deuda es buena o media alta, con una sensibilidad moderada en un contexto adverso. A la par de la rebaja de la nota de la deuda de España, Moody's también ha depreciado la calificación del FROB otros dos escalones. La agencia identifica las dificultades relacionadas con el déficit, el crecimiento económico y con el sistema bancario como las principales razones que le han llevado a atribuir la mayor rebaja de la calificación en la zona euro. Por su parte, Malta, que también tenía de nota A3, desciende A2, mientras que Eslovaquia y Eslovenia, cuyas calificaciones se mantenían en el A2, descienden hasta A1, en el mismo escalón que España. Cabe resaltar que Moody's ha situado la calificación de todas las deudas rebajadas con perspectiva negativa, lo cual vaticina futuras depreciaciones de la nota. De esta forma, las deudas de Francia, Reino Unido y Austria continúan siendo valores seguros, de calidad extrema y de mínima sensibilidad en un entorno adverso. La valoración de la deuda de Italia y Malta se asemeja a la española, si bien la calidad de la deuda de Portugal persiste en la categoría inferior a las anteriores, aceptable o media, con cierta sensibilidad en un contexto adverso.